Bienvenidos a Mediafline y a Tito64, aquí el Pikachu les saluda. Pinius, ¿cómo estás? Bien, bien. Pues mira, salió el tráiler de Napoleón, una nueva película de Ridley Scott y me interesó bastante el tema, más que nada porque viste que el género cinemático de biopics como que ya no lo hacen tantas como en tiempos pasados, películas así como Gladiador. El biopic tenía su época y sabes que últimamente no hacen tantos, por Ridley Scott es que lo mantiene vivo, porque a ti no te gusta el biopic. Es un género que me guste mucho, pero en este caso cuando es un personaje de este calado sí me parece interesante. Y a mí me parece interesante que tú digas eso porque yo hasta ver este tráiler yo no sabía casi nada de Napoleón. O sea, yo todo lo que sabía de Napoleón Bonaparte era cosas muy básicas, como que sí, francés, que era medio bajito, que era emperador de Francia, que quería conquistar Europa, que era como una especie de dictador del siglo XVIII y poco más. Sabía y que lo exiliaron a una isla dos veces y poco más. ¿Ok? ¿Tú cuánto sabías de esta figura histórica? Pues parecido. Parecido, ¿no? Sí. Entonces, claro, al ver el tráiler yo te hice la propuesta. Vamos a estudiar todo lo que podamos sobre Napoleón y cuando tengamos más o menos claro o cuando hayamos visto un montón de vídeos y leído artículos sobre el tema, hacemos este vídeo de reacción al tráiler y lo que esperamos de la película, porque es un tema histórico que yo nunca me molesté a estudiar. Y la verdad es que ahora que me empapé con lore del tema de las guerras napoleónicas, me ha fascinado. No sé tú qué piensas. ¿Que tú has estudiado más que yo? Seguro. Es interesante, sí. Sí, bastante. Y eso, evidentemente, no hay muchas películas sobre el hombre tampoco. Hombre, hay la serie esta, ¿no? Que está... Hay una serie olvidada hecha por... Sí, que se llama Napoleón. Hay una película del año 70 que se llama Waterloo. No sé si la viste. No. Está en YouTube, por si la quieren ver. Está en YouTube completa, tiene fan edits, está en HD. Está bastante buena, la verdad. Creo que hay una adaptación de Paz y Guerra, pero Paz y Guerra no va sobre Napoleón. O sea, es el trasfondo. Mira, tengo aquí una de 2001, protagonizada por Ayan Holm. El del... Sí, el Bilbo, sí. El Bilbo, eso es. Tiene una. Ah. Entiendo que es Napoleón. Vale. Sí, vi una también del año 27. Sí, eso es. Claro. De un minuto, sí. Bueno, no, de un minuto es la de 1897. Fíjate. Pero lo que voy, superproducciones. O sea, no estamos acostumbrados a ver esta historia. En cambio, ¿cuántas películas de Hollywood hemos visto, por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial? Bueno, sí, porque ese es el tema por excelencia. Claro. 158 minutos, ¿eh? Va a durar la película. Ya. Y mira, de todo lo que me puedes estudiar, de la historia de Napoleón, yo creo que la peli no lo cubre todo, ¿eh? Imposible. Eso es lo que estaba pensando yo. Estaba antes leyendo un poco del timeline de Napoleón. Sí. Y digo, bueno... O sea, puedes... No va a entrar todo. No va a entrar todo, pero puedes poner lo importante. A ver, por cositas del tráiler, sí que me imagino que va a intentar meter todo a ciertas partes. Con las guerras napoleónicas le dará más peso que a otras. Pero hay imágenes de principios de Napoleón. O sea que... Sí. A ver, lo que es su niñez hasta llegar, por ejemplo, a tener su primera batalla como general, ya eso sí es su propia película. O sea, no cabe. Claro. Eso me imagino que no le darán tanto peso. Aquí será pues a partir casi de que lo ha... a Egipto, ¿no? Me imagino por el... Por el tráiler, por lo primero que sale, sí. Sí. Otra... Ah, y la gente estará pensando, oh, ¿por qué tanto interés por el tema? Porque el día que sale el tráiler, vi unas imágenes del tipo lanzando cañonazos a las pirámides y yo dije, espera, ¿qué? No, eso no puede ser real. Sí, eso es una... Y efectivamente eso no es real, eso es una otra flipada de Hollywood que, guau, cómo detesto cuando se ponen a hacer esas cosas. Pero bueno. Y bueno, ya que estamos, tampoco ese plano de él en el caballo luchando, eso no... No, también no. Pero sí la coronación, cuando se coronó... Sí, él sí se auto... Bueno, vamos por orden. Vamos a ir en orden. Ok. Napoleón, antes de empezar, a ti te suena la frase esta de que la historia la escriben los vencedores, ¿no? Correcto. Pues esa mala tengo que aplicar a mí mismo porque yo me creía todas estas cosas, por no saber, por no haber estudiado por mi cuenta estas cosas. Es por lo que tú dices, tú estás todo el día con lo de la Segunda Guerra Mundial, también hay un montón de películas sobre el Imperio Romano, entonces estás todo el día, yo estoy leyendo todo el día sobre el Imperio Romano, Julio César, no sé qué. Entonces esas cosas son como más mainstream que las guerras napoleónicas. O sea, claro, te pones a estudiar este tema y te das cuenta de un montón de cosas que, por ejemplo, que no era bajito, eso es fruto de la propaganda británica. Propaganda nazi. Y típico por esa gente, ¿cuántas cosas crean los británicos que se creen hasta hoy en día? Les encanta. Si en algo son buenos, estás haciendo propaganda. ¿Qué más? Ah, la de otra cosa que yo me creía, porque aquí en España, la narrativa de Napoleón, ¿cuál es? A ver, tú que eres español, ¿cuál es la narrativa con Napoleón? Que a ti siempre te han dicho en el colegio. Mal, porque al conquistar, bueno, sí, España y poner a su hermano de rey, pues fatal, fatal. Claro, que era el malo, que era una especie de conquistador y que era la que yo he escuchado textual, que era un dictador. Pero claro, esas son críticas que yo te compro si en el resto de Europa hay democracias. Mira, ahí lo ponen en el Tres de Tierra, dice, dictador, como si el zar de Rusia fuese un demócrata. Claro, lo que pasa. Como si el rey de Rusia fuese un progresista demócrata liberal, como si el imperio astrohúngaro fuese una democracia, ¿sabes? No, pero lo que ocurre es eso precisamente, ¿no? Que la revolución francesa venía un poco a acabar o pretendía terminar con todo eso y llega este tipo y hace un... Lo que la que les traicionó hasta ellos. Bueno, ahora me voy a hacer yo el emperador. Venga, venga. Claro, pero el argumento era que un emperador... Claro, pero el argumento era que un emperador podía ser elegido por su pueblo o por el senado, de la misma forma que los césares de Roma podían ser, entre comillas, elegidos. Entonces, sí, a ver, la cosa era no darle una apariencia de monarquía al nuevo régimen. Sí, no era perfecto. Sí, se pasó de... El emperador. Sí, se pasó de ególatra. Y luego el emperador va a ser mi hijo. O sea, eso se heredaba. Eso es una dinastía, sí, entiendo. Pero, ok, lo que te... Pero, ok, entonces, ¿por qué le declararon siete guerras? Porque le querían quitar. Ok, pero si él es más de lo mismo, ¿por qué le quieren quitar? Porque en realidad no es más de lo mismo. Porque él iba en contra de todos, quería conquistarles. A ver, conquistar no es la palabra correcta. Bueno, conquistar, sí. A ver, es que los demás, las demás, estos monarquías, no podían que un tipo que no era de la... Sí, tenía miedo de él, sí. Exacto. Un tipo que no viene de la realeza, se pueda convertir en un emperador. Un tipo que tiene como valores republicanos, la fraternidad, libertad, igualdad y todo esto, aunque se autoproclame emperador, esos seguían siendo los valores de esa república. Y la idea era expandir esa revolución por toda Europa. Entonces, la idea de estos monarcas absolutistas era que por mucho que éste sea emperador y tal, no es uno de los nuestros. A pesar de que entre ellos tampoco es que sean amigos, que fuesen amigos. Pero claro, el enemigo común. Este por lo menos es el enemigo común porque no es realeza, vino de la nada. Y eso no puede ser. Así era el punto de vista de los demás imperios. En eso trabajó él también, por eso se casó con la tipa esta, la avicurba, para decir, bueno, mira, me caso precisamente con una... Con una princesa austriaca. Exacto, una familia real de lo más top. Claro. Pero es lo que vengo a decir. El tipo, para intentar conseguir paz con Austria, se casa con una princesa de ellos y aún así el cabrón le declaró la guerra. O sea, que al final no podía ganar. Al final no iba a ganar. Lo odiaban. Esto es un club ultra de privilegiados. Tú estás arruinando lo que tenemos y no te queremos. No sé si llamarlo la ironía. Es que hoy tenemos el sistema que él quería. O sea, que toda esta gente que murió en esas coaliciones, para nada. Porque ves el mapa de Europa. Principios del siglo XIX. Y es todo imperios, todo monarquías. Ves el mapa de Europa hoy y creo que solo quedan ocho. Y las ocho monarquías que quedan son democracias como España. Además, muchas de Europa se dibuja en guerras de estas. Exacto. Alemania, Países Bajos. Sí. Entonces, al final, las ideas de la revolución, las ideas de Napoleón, se imponen. Con el tiempo se impusieron. O sea, el tiempo le dio la razón. Es a lo que voy. Y yo siempre he crecido, y los ingleses son los que más propagaban esto de que el pequeño dictador, el que lo quiere todo y que lo quiere controlar todo. Te lo dicen, ojo, te lo dicen los que han tenido el imperio más grande de la historia. Sí, menos mal que no había nacido Hitler todavía, porque si no, las comparaciones con Hitler iban a ser... Luego también, de las cosas que sabía antes de leer sobre él, era que... Ah, de los mejores generales de la historia, sí, tal, bla, bla, bla. No, no, no. Para mí, el number one. Porque te metes a ver, por ejemplo, yo me puse a mirar, bueno, cuántas batallas ganó este man, a ver si es verdad que está Top 5. Joder, es el que más ha ganado. De 60, pierde 8. De 60 batallas pierde 8, y la gran mayoría de esas al final, antes de Waterloo. O sea, es, claro, tiene sentido, ¿no? Claro. Una tras otra hasta Waterloo. Y... Claro, es que... Y me puse a pensar, si no es porque existen los walkie-talkies, a lo mejor este cabrón sí que gana todo. Y conquista todo. Porque la clave era que donde él estuviese, se ganaba. ¿Cómo lo explico? Si él mandaba a un mariscal de él a otro lado, se perdía una mini batalla. Y luego tenía que ir él a ese sitio y arreglarlo. Porque el ánimo que creaba entre la tropa también era muy... Eso es. Hay gente que tiene ese poder de a los soldados en altecedentes hasta ese grado. Sí, y digamos que tenía el don de la guerra, que era un estratega muy bueno. Era el Messi de la guerra, digamos. Cuando le mandan a... Le destierran por primera vez y vuelve. Sí. Has leído sobre la frase que dijo, ¿no? A sus soldados. Claro, a los soldados cuando él venía de la nada y había un nuevo general que estaba comandando las tropas y él se pone enfrente de todo el ejército y les dice, eh, que yo soy Napoleón. Sí. Vosotros sois mis hombres y todos se van con él. Sí, Luis XVIII manda a todos esos a capturarle, creo. A capturarle o a matarle. Y él se pone delante de ellos y dice, aquí está vuestro emperador. Mátenme si quieren y se unen a él. Y así todos, en cada pueblo, hasta llegar a París. O sea, fíjate, este tipo era amado por su pueblo. Bueno, quizás no por todo el pueblo, porque estaban los realistas. Pero por los soldados. Lo de los soldados de él era una cosa como un culto a la personalidad. Un fanatismo religioso. O sea, estaban dispuestos a morir por él. Lo veían como un dios. Esta gente que tiene ese mega aura, ¿no? Sí. A los Charles Manson, a los Hitler. Sí, este tenía mucho carisma. Y aquí es una de mis preocupaciones con la película. Porque yo a este Joaquín Fénix, como Napoleón, en el tráiler no le noté carismático. Yo confío en Joaquín, ¿eh? Joaquín. Yo de momento no confío, porque tenía carisma con sus hombres y con la gente. Y era un gran manipulador, Napoleón. Y aquí lo único que estás viendo es un tipo así como que... Mi nombre es Napoleón. Como que no, no, no. Estás haciendo el Joker, pero disfrazado de Napoleón. Ya, te iba a decir. Tienes que ser mucho más carismático. Mucho más encantador. Pero bueno. ¿Y qué más? Lo de... Bueno, sí, a ver. Con sus luces y sus sombras, pero... Ahí donde iba, o a la gente le daba igual, o se unían a él. No te creas aquí que hubo mucha resistencia por Europa. Por ejemplo, tú ya sabes que... Beethoven le dedicó... Aquí está la foto justo. Beethoven le iba a dedicar una sinfonía. Se la dedicó, pero con... Con un añadido después de que él se autoproclamara el emperador, ¿no? Claro. Eso fue lo malo. El poder le llegó a la cabeza, sí, a ver. Se autoproclamó. Eso es lo que siempre... En todo lo que lees, siempre ponen eso como la pega. Oh, se autoproclamó el emperador. Insisto. ¿Dónde no había un emperador en Europa en esa época? Oh, rey. Además, que no lo hizo... Que el papa, por ejemplo, sabía que él mismo se iba a coronar. Sí, sí, sí. No iba... Es verdad, no sé cuánto antes le avisarían, pero lo sabía. Sí, el papa lo sabía. Pero aún así el papa le debía favores. Así que fue para allá, para darle como el aura de legitimidad. Pero sí, sí, sí. El único sitio... Bueno, único. El sitio donde más se le rechazó y el único sitio donde empezó a perder de verdad, que dudo que lo vayan a mostrar en la peli, porque es que no cabe todo. Es España. Justo en España... Bueno, y Portugal. Lo que llaman dentro de las guerras apoleónicas, las guerras peninsulares. En España y Portugal, el tipo fracasa. Pero el tío además hizo la... En España hizo muy guarra, porque él pidió permiso. Él quería... Estaba contra Portugal. Sí. Pidió permiso para entrar, para ir a la conquista de Portugal. Sí. Y le dieron el permiso. Y claro, una vez que ya entró, ya dijo, bueno, pues ya que estoy por aquí... Exacto. Tú lo has dicho. Tú lo has dicho. Hizo un yaque. Hizo un... Dijo, bueno, ya que estoy... Ya que estoy aquí... Es que... Y tú tienes que estar de acuerdo con que el régimen de España en esa época era lamentable. Bueno, podía... Carlos IV y Fernando VII. El tipo vio que se podía aprovechar y lo hizo. Vio su oportunidad. Ya. Mira, yo leo sobre los españoles que luchaban por ese rey y la gente que murió por ese innombrable. El rey Fernando VII ese. Y me da vergüenza. O sea, siento pena por ellos. O sea, estás muriendo por un tipo asqueroso. Un tipo que cualquier historiador te va a decir ha sido el peor rey de España. Es posible. Un país aquí donde oscurantismo, inquisición. Ya sé que hay mucha leyenda negra con eso y tal. Pero joder. Eso. O... O igualdad, libertad y todo lo que ofrecía la revolución francesa. Y aquí la gente luchando por su oscurantismo y su catolicismo y su absolutismo. No sé. Quizás es porque nací en la época equivocada. Quizás es porque nací en Venezuela y no me cabe en la mente una monarquía absolutista de ese estilo. Claro. Lo que ocurre es que cuando algo te viene de fuera y te quiere imponer una cosa que no es lo tuyo, pues no te gusta. A pesar de que lo tuyo no sea mucho mejor. O incluso puede que sea hasta peor. Sí, yo creo que sí. Solo te quedas con que... Y este que viene de fuera y me quiere que... Ok, pero ¿por qué en Italia o en... ¿Sabes por qué en la confederación esta de estados animales alemanes que él conquistó no se alzaron contra él? Porque en el resto de Europa, ¿sabes? Solamente fue en España que se empeñaron que no. En España como que estaban muy ofendidos con las ideas de la revolución francesa. Y dijeron, no, no, francés que veamos, francés que matamos. Tú ya sabes además que la relación de España con Francia nunca ha sido... Nunca ha sido... Nunca ha sido la mejor de... ¿Tú crees que veamos eso en la peli? ¿Lo de los españoles? Sí. No. Yo creo que no. Sí. No sé. Sí. Lo que sí veremos es... Bueno, porque es que sale Wellington. Se ve que sale un inglés. Y yo creo que es Wellington. Wellington, ya sabes que fue el némesis de Napoleón. Los ingleses en general. Que como siempre esos cabrones ingleses... Con su islita. Se salvan por estar en esa maldita isla separado del resto de Europa. Sí, me dieron. O sea, aunque perdían algunos encuentros contra Napoleón. O sea, nunca fueron aplastados. O sea, los que fueron... Los que sufrieron en verdad fueron que si prusianos, austriacos, rusos, etcétera. Los austriacos, sí. A los austriacos. Y en hablar de estos... Bueno, Napoleón acaba con un imperio de mil años que se llamaba el Sacro Imperio Romano Germánico. Que también, que cuando te metes a leer sobre ese imperio es súper confuso. Le ves el mapa de Europa y es como... Eran todos estados alemanes. O bueno, estados germánicos. Es una locura. Austria, Prusia... Ya. La confederación esta de estados alemanes y... ¿Y qué más? No, digo que acabó con la... También con la independencia de mil años del... De Venecia también. De Venecia. Ah, bueno, sí. Y luego, en 1805, se armó un reino en Italia. Se le inventó él una cosa... Sí, el hermano ahí que se... Que puso, que nombró a su hijo... Que nombró a su hijo, uno de sus hijos, heredero al trono de Italia. Que bueno, que no era Italia. Era una parte del norte de Italia cuya capital era Milán, fíjate. O sea, una cosa súper rara que eso es una basura. Pero bueno, que duró lo que duró Napoleón. Bueno, ah, se me olvidó hablar de sus orígenes. Ahora que hablamos de Italia, él no nace... ¿Cómo lo decimos? Francés de verdad. Es francés. Es francés. Una de estas cosas como que... Bueno, a la gente que le encanta hacer los paralelismos, ¿no? Con Hitler. Sí hay uno. Bueno, Hitler era austriaco y luego súper nacionalista alemán y tal. Este igual. Este nace en la isla de Córcega. Un año después de que se convierte en francesa. Imagínate. Claro, pero es que antes lo estaba pensando y... Vale. Es francés porque Córcega ya era francesa desde un año antes. Pero sus padres eran italianos. Sí. La madre de él no llega a aprender francés bien en su vida. Bueno, y de él, que me imagino que eso es la película, a ver cómo lo hacen, porque si dices que no tiene ni el acento ni nada, porque siempre tuvo un acento ahí italiano como... Sí, bueno, de hecho, él nace Napoleone di Buonaparte. Sí, luego se lo cambia. Luego se lo cambia cuando va a la academia militar en Francia para que dejen de burlarse de él. Le hacían bullying. Los niños le hacían bullying porque, claro, no han hablado francés. Su idioma nativo creo que era el dialecto de la isla esa de Córcega, italiano, y tuvo que aprender francés cuando llegó a Francia a la escuela militar. Y claro, lo hablaba con acento. Entonces me encantaría saber cómo suena francés no nativo. Y bueno, dicen que ya de adulto sí lo hablaba bien el francés, o sea, lo hablaba perfecto, pero que ciertas palabras sí las decía mal, o sea, sí las aprendió mal, y ya más nunca se las pudo corregir. Como infantería creo que era, que la pronunciaba infantería en vez de infantería, algo así. Infant significa niño. Claro. La palabra jodida, como para que no la digas bien. Ya, pero sí, y otras palabras, él tenía como un par de palabras que se empeñó a decirlas de la manera equivocada que las aprendió. Pero aparte de eso hablaba francés perfecto ya de adulto. Tiene sentido, con 10 años aún puedes aprender un idioma nuevo a nivel nativo. Sí, sí. Eso ya si empiezas con 19, algo así. Pero sí, es una de estas cosas de, lo digo porque fue en esta época donde empieza el concepto del patriotismo y de la nación-estado y las fronteras y todo esto. Entonces, claro, el ultra aquí patriota que ni siquiera nació en la Francia. Si no eres un francés, es pura. Ya, ya, y creo que hay encuestas y todo de, joder, el mejor francés de la historia, cosas así. La gente sigue pensando que es Napoleón Bonaparte. Allí le aman, sí. Claro. Entonces, fíjate cómo es la cosa. A ver, entonces, a lo que iba. Wellington. Wellington se hace famoso porque él también lleva sus tropas inglesas a España y vence a Napoleón. Bueno, vence a los ejércitos de Napoleón en España. Sí, porque ellos metían dinero, les daban dinero a los rivales de Francia también para ayudarles en las batallas. Porque no se van a enfrentar con ellos directamente, claro. Ellos se aliaban con todo. Exacto. Había una situación bastante interesante que era que Francia dominaba en la tierra, pero en la tierra en el mar. Entonces fue como un empate técnico durante todos esos años. ¿Qué hacía en la tierra? Para financiar y organizar las colisiones. Era, oye, tú, a ver, Prusia, le quieres dar mataril a este weón. Tú, Rusia. Y Rusia en plan, no, no quiero. Sí, 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 hazme caso. Eso se dedicaba a Inglaterra. Entonces, claro, el cabrón empieza a... Leíste sobre el sistema continental. El cabrón, al no poder acabar con los ingleses, les hace boicot. Obliga a todo el continente de no hacer comercio con Inglaterra. Ah, sí, también por eso lo del canal de Suez. Y ese es el... Claro, pero solo hay dos países que se niegan. Portugal y Rusia. Entonces, ahí empieza todo. Él quiere ir a Portugal, pero para ir a Portugal tienes que pasar por España. Oye, me dejas pasar por España. Sí, pero claro, su primer error es... No saber... Él no supo ver que la gente en España iba a reaccionar así. Él se pensó que iba a ser a... Pongan mi hermano en el trono y... Y va a pasar lo mismo que... Claro, porque él ya había puesto... Él tenía otros dos hermanos. Él había puesto a su hermano rey de Nápoles. Y al otro rey en el norte de Europa, no me acuerdo en dónde. Por Holanda, ¿no? Esa es, esa es. Por Países Bajos, sí. Esa es, esa es. Y ahí la gente, pues perfecto. Pero como te digo, en España la gente estaba hecha de otra madera, supongo. Aquí no estaban para que les toquen los cojones, supongo. No me toquen los cojones. Sí. Y bueno, y ahí... Entonces, claro, empieza a perder. Pero aquí es donde la cosa también se pone interesante. La situación se pone tan grave en España que él se presenta a Madrid. Y ya cuando Napoleón está en Madrid físicamente dirigiendo las batallas, gana, gana, las gana todas. O sea, es lo que me parece fascinante de este tipo. O sea, si él no está presente, se pierden. Y tú dices, pero joder, entrena bien a tus generales. O entrena bien a tus, como se llaman, a tus mariscales. O sea, yo no entiendo cómo es. O estoy yo o perdemos. Y justamente, gana en España. Va a Rusia. Porque no se puede quedar en España. Le necesitan en Rusia. Porque también tiene que aplicarle ese sistema. Y en cuanto se va de España, adivina qué pasa. Pues que lo... Empieza... Exacto. Vuelven los rebeldes, vuelven los ingleses y pierde España. Y empiezan a perder otra vez. Se queda sin España. Exacto. Se queda sin España, en Rusia. Bueno, aquí ya, aunque no sepan nada de historia. La de Rusia es lo más famoso que hay. Sí, lo de Rusia no hace falta ni explicarlo. Es como, se considera como el mayor fracaso militar de todos los tiempos. Los rusos, básicamente, ganan sin luchar. Siempre me ha gustado eso. Dices, tienen un país tan grande... Sí, además ellos son conocedores del invierno en su país y de... No, pero ahí te equivocas. Napoleón no fue en invierno. No, pero ellos lo que hicieron fue lo de la tierra quemada, esto de ir... Eso es, eso es... No, pues es otra cosa que yo no sabía, yo pensaba... Porque a todo el mundo me encanta decir... Ah, nunca invadas Rusia... Ese es el meme, nunca invadas Rusia en el invierno, como Hitler y como Napoleón. No, pero claro, ellos... Claro, no la invadió en invierno. Claro, se retiró en invierno. Claro, si te voy desgastando y me voy retirando y tú vienes detrás de mí, pues al final a la larga se hará invierno. Ya. Y te cogerá el... Sí, altos cobardes esos rusos, eh. Bueno, es una estrategia como cualquier otra. Ya, no sé si respetar a los rusos o despreciarles por lo que hicieron contra el trocambio de Napoleón en esa época, porque era huir, 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 huir. Quemaron Moscú y todo. Exacto. A la mierda. Quedó a Moscú y dijo, aquí va a estar el zar esperándome para rendirse. Ya. Una mierda. Una mierda. Quemaron Moscú y dijeron, mira, me vas a perseguir hasta Alaska si hace falta. Claro. Le dijo el zar. Y Napoleón dijo, pues no. No, y aquí la cifra es espeluznante. Que se fue a Rusia con 600 mil hombres, vuelve a París con 80 mil. 40 mil he leído yo. Ah, tú leíste 40 mil. Pero bueno, que... Que sí, que sí, que... En cualquier caso una carnicería. Sí, que una carnicería que es básicamente los que se mueren de hambre, del frío, y también que algunos cosacos, así se llaman, ¿no? Los rusos estos... Hay una parte de... Sí. Sí, que atacaban también a los franceses mientras se retiraban. Y... Tú no lo harías. ¿Eh? Tú no lo harías atacarles mientras huyan. Hombre, si yo fuese un ruso de esos, pues a lo mejor lo haría. Claro. Y eso es lo que acaba con Napoleón. O sea, no oficialmente, pero eso es el principio del fin. Porque te quedaste sin ejército, básicamente. O sea, imagínate ir de 600 mil hombres a 80 mil. O a 40 mil, me da igual. Sí, los que sean. Exacto. El caso es que se entera toda Europa, Prusia, Austria de eso. Forman otra coalición y adiós. Y es cuando lo mandan a él, va. Y ya. Y por mucho que haya vuelto, ¿cuántos fueron? Nueve meses después, algo así, ¿no? Que volvió a Francia. Sí, lo de los 100 días. Sí. Ah, eso. El régimen de los 100 días, que fue la última parte del Lord Napoleónico. Que, según todo lo que yo he leído, el man iba a perder sí o sí. Sí, además, es que eso ya, chico, tan ganado hace nada. Además, le dejaban retirarse con el cargo de emperador vitalicio. O sea, él estaba ahí en elba siendo emperador. Claro, pero eso no era suficiente para él, un hombre tan ambicioso. Ya, 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 ya. Sí, pero no, que la gente hace los ejercicios mentales de esto de, oh, ¿qué pasa si gana Waterloo? Nada, nada. Habría perdido. Habría otra. Exacto, y la había perdido. Antes de Waterloo creo que ya venía de perder cuatro o cinco. Sí, bueno, la de Leipzig, ¿no? La de Leipzig fue en 1813, que es justo exacto. Que es justo la que da a lo de... Que es justo la que, exacto. Y dicen que es porque ya Europa había aprendido sus tácticas y aprendieron todos a coordinarse. Lo cual tiene sentido, joder, después de 20 años de guerra contra el mismo hombre, ya. Bueno, ya son una serie de factores. Ya llega cansado y con las tropas agotadas después de lo de Rusia. Y añades que los enemigos no se han desgastado, que han aprendido tus técnicas y todo eso, pues, hombre, ya son todo piedras. Exacto, y los que tú tienes son los que vienen obligados y no están entrenados, no son veteranos. Muchos factores. Que el caso es que, lo siento, fans de Napoleón, que yo me considero uno, no, no iba a ganar. O sea, los cabrones estos del resto de Europa se pusieron de acuerdo. Para eso sí se ponen de acuerdo, para algunas cosas no. Pero para derrocar el progreso, para eso sí se pusieron de acuerdo. Y así acabó. Y esta vez lo mandaron a la isla de Santa Elena. Que esa sí la ves en el mapa. Y esa sí que está lejísimos de nada. Esa sí que no iba a escapar. Tú ves la de Elba y dices, coño, pero si está al lado de Italia. La idea de los ingleses en el primer destierro ya era mandarle para Santa Elena, ¿eh? Ah, sí. Sí, pero el cabrón no sé cómo se hizo ahí para pirarse a Elba, y dijo. Ya. Pues mira. De la segunda no se salvó. Le dijo la de, tuviste que matarme. Ya, bueno, de hecho, creo que porque le pillan los ingleses. Pero si le pillan los austriacos, creo que le matan. Porque es otra cosa que busqué. Digo, ¿por qué a este cabrón la segunda vez en vez de exiliarlo? ¿Por qué no le guindan o algo así o le fusilan? Luego le exilian y muere muy... muere joven. O sea, con 51, ¿no? Sí, sí, sí. Pasa los últimos seis años de su vida ahí solo en la isla. Creo que también le nombran emperador de esa isla para que retenga cierto... Son estas cosas que nos parecen absurdas hoy, pero en esa época había cierto decoro, ¿sabes? ¿Por qué? Porque según lo que leí, entre monarcas, entre comillas y entre esta gente, se tenían que tratar así. Porque entre ellos saben que en cualquier momento uno de ellos también le puede pasar a ti. Exacto, puede pasar a ti. Entonces, tú no vas a ser ejemplar con este porque recuérdate que entre todas estas casas reales son familiares. Son que si primos... Claro. Entonces tú... Tiene de ver cómo le cortan la cabeza a los de la isla. Exacto, exacto. Ah, como tú le hiciste tal a uno de los míos, como yo te capture, ya verás. Entonces es una de estas cosas de decoro. Desde decoro, mira, te vamos a ser emperador, te cobraba un sueldo vitalicio por parte del Estado francés. Y básicamente ya no toques los cojones. Quédate en tu islita y muérete. Dicen que murió envenenado. Hay una teoría que pone que lo envenenaron. Pero claro, ¿por qué lo iban a envenenar seis años después? Ya. No sé, porque dirían, oye, por si acaso hace otra vez un intento, ¿no? Ya, ya, ahí sí. Yo leí sobre esa teoría así de que lo envenenaron. De hecho, él se intentó envenenar él mismo la primera vez en Elba. Pero supiste que el veneno no funcionó. No. Él siempre llevaba veneno por si acaso le capturaban. Como los nazis. Claro, lo que pasa es que justamente ese veneno ya había expirado. Caducado, digo. Si un veneno caduca... Perdió la potencia. Si un veneno caduca, ¿es más mortal o es menos mortal? Menos. Pero la comida cuando caduca es mala. Ya, eso no sé, esa buena... Es de las que les gustan a los... A los filósofos. A la gente en los chat. Las paradojas. Sí, eso lo leí. Joder, esa es la putada que temía la captura por parte de los rusos o los prusianos. Yo qué sé. Perdió la de Lipsic, creo que fue. Se tomó la mierda esa. Y lo único que le provocó fue un fuerte dolor de estómago. En vez de matarlo. Ah, bien. Ya. Encima. Encima pierdes la batalla y te vas con dolor de tripa. Ya, pero bueno. Se salvó del pelotón. Por el tema este de que... Hombre, y también por la cosa esta de que sabían que la gente tiene apoyo, que él tenía apoyo de todo un país. No lo van a fusilar porque van a enojar aún más a esa población. Es una cosa diplomática también. Sí, no vaya a ser que aparezca Napoleón... Antagonizarlos. Claro, mártir. El nuevo Napoleón. Nace... Sale por ahí. Un nuevo mártir. Un nuevo... Sí. Entonces, eso es. Le agradezco a Ridley Scott haberme dado este nuevo interés porque la verdad es que... La ha hecho para ti la película. Sí. No, pero me ha despertado un interés en esa época de Europa de la cual yo casi no había leído nada. O sea, no... También la perspectiva, ¿no? De que, por ejemplo, Guerra Napoleónica, cuando las primeras dos, él ni siquiera estaba ahí. Las primeras dos coaliciones son de Francia, de la Francia revolucionaria. Sí, cuando estaba viendo... Cuando antes estaba viendo el detalle de las batallas, digo, joder, ¿y la primera? ¿Él dónde está? Claro. Ni siquiera... Es lo que te digo sobre que la historia la escribe el vencedor. Tú llamalo Guerra Napoleónica como si las hubiese empezado él. Demonizarlo. La de la tercera coalición creo que la empiezan los ingleses. Ni siquiera la empieza él. Las primeras dos la empieza la Francia revolucionaria, no él. Él no era nadie. Él era un comandante, capitán. Él estaba ahí, pero no era emperador, ni mucho menos primer cónsul, ni nada. Pero el ascenso fue rápido, ¿eh? O sea... Sí. Y no fue de los que más rápido se ascendieron en el ejército, ¿eh? Eso no lo sé ya. Pero sí. Ah, mira, justo en la tercera estamos viendo, por ejemplo, él ascendió porque fue bastante brutal en sus métodos contra la población francesa. Hubo una revuelta por parte de los promonárquicos y él usó cañones. El castillo ese, ¿no? Y él usó cañones contra la gente, loco. Cañones. Y, claro, el gobierno dijo, tú, esto está todo loco. Dale un rango más. En la de Rusia, al final, me parece que también captura un montón de... O contra los otomanos, captura un montón de... Ah, no, es en Siria. Sí. En Siria también hace una matanza ahí espectacular. Sí, bueno, él, como te dijiste, creo que la película, bueno, la película tiene que empezar en Egipto. En Egipto es donde se hace famoso por la batalla de las pirámides y Acre, que creo que está en Siria. Sí, yo creo que sí, en esa. Esa, en la batalla de Acre. Sí. Una matanza bestial. Claro. Luego le llega, en 1799, le llegan noticias desde París de que va a haber un golpe de estado. Su hermano es el presidente de la cámara y le dice a él, oye, ¿quieres ser presidente de Francia, loco? Yo te chupo. Y le dijo, sí, dale, vamos a hacer el golpe de estado. Y eso se va a ver en la peli. En el 1799 hace el golpe de estado y ahí ya llega a ser el primer cónsul. Esa típica mierda romana, estilo república romana. Y, pero ya luego dice, no, no, yo soy emperador, yo soy la polla. Sí, que se la jugó al otro tipo con el que, bueno, era el triunvirato este, ¿no? Que había y él... Sí, habían otros dos, exacto, habían otros dos. Y él puso en los papeles, voy a ser yo el que por votación va a salir. Y esos dos, que no me acuerdo de sus nombres, ya deberían haber sabido que los triunviratos no suelen acabar bien. Suelen acabar con dos muertos. Exacto, eso de que, oye, yo soy primer cónsul y tú el segundo cónsul y tú el tercero, es como que no me fío mucho de eso. Ya sé cómo acaba eso. Pero bueno, y ya de ahí es... Ah, ahora vamos a hablar de las batallas. En la película, porque claro, no puede ser... No puede salir todo. Claro, no puede ser por acción de tres horas. No, no, no. La parte política, lo importante. Egipto, el golpe de estado, sus mierdas políticas con Austria, la esposa y tal, que no sé si iba a salir. Él tenía muchas amantes, por cierto. En el trío solo se ve a la Josefina esta. Sí, que esa era su verdadero amor. Su verdadero amor, que por cierto, le sacaba a ella como cuántos años, siete años. Era madura. Era madura. Él tenía como 26 y ella era madura, madurita. Y ya... Mira a Napoleón ahí, con esos ojitos que tenía. Ya. Y la relación un poco tóxica, porque entre los dos se ponían los cuernos. Sí, es verdad que eso no pasa la historia como por un gran conquistador de corazones, pero fíjate que sí que lo era. Sí, sí. Bueno, de hecho, como se nota que a Napoleón le gustaba lo bueno, joder. Tuve a un amante, a una polaca, que se llamaba la condesa María Válezka. Joder, tú la ves en las imágenes y... Eh, Napoleón, eh. ¿Imágenes de la película? No, los cuadros. Ah, los cuadros de... Los cuadros de la época. De hecho, fíjate cómo es la cosa, que este cabrón, al derrotar a Rusia en una de estas batallas, le da a Polonia su estado. Sí, además eso. Todo porque se folló a una polaca que estaba toda buena. Ese es el poder del pussy. Claro, los polacos, además, que no querían nada a los rusos, estaban muy... Por lo que decías antes de... ¿Por qué en otros sitios no les trataron igual que en España? Pues fíjate, porque hay un montón de intereses cruzados. Claro, en Polonia creo que es un héroe todavía Napoleón. O está bien visto, digamos. Sí. Ah, y ahora que hemos hablado del cuadro, también es muy famoso, que antes también lo has dicho tú, el cuadro de Napoleón en caballo, ¿no? Oh, buenísimo ese cuadro, sí, sí, sí. Cuando iba, realmente iba montado en una mula, en esa batalla. Sí, porque eso es cruzando los Alpes a Italia, creo. Eso es, eso es. Ya, bueno, eso es la típica propaganda, ¿no? La típica propaganda de la época, que se ve todo épico el hombre. Que se iba en mula, se iba en mula, chico. Ya, eso como que en el cuadro no iba a quedar muy bien. No, no, hay que ponerlo en un caballo blanco ahí. Ah, mira, me gusta esto. ¿Ves ese Wellington? Él es el típico inglés en el red coat. Ok, las batallas. Tenemos las de Egipto. La otra para mí importante, y al principio, es una campaña en Italia, que es la del puente de Arcole. Sí, que tiene otra foto, te iba a decir, otro cuadro famoso cruzando en ese puente. Claro, este puente es ahí donde de verdad se la juega, ¿eh? Porque ahí lidera una carga bastante suicida. La típica donde agarras la bandera y cargas contra los cañones y los astriacos disparándote. De alguna manera sobrevivió eso. Bueno, que eso también, bueno, la gente, este estilo Julio César, Napoleón, que se creían destinados para cosas grandes, al final también tienen ese toque de suerte. Y al final esas cosas también, imagínate lo que les hace al ego y a la ambición. Claro, es que si le da una bala no estaríamos hablando de él. Claro. Bueno, imagínate, si llega a morir en ese puente, que eso es en el 1796, algo así. Fíjate, antes de ser nada. Claro. Cuando era un don nadie. Pero son esas, claro. El primero que pasa por allí se convierte en Napoleón, ¿no? Exacto. O a lo mejor no hay un Napoleón. No, no hay. Exacto. Pero claro, él dice que esas cosas, esas cosas son, eso es lo que demuestra a tus hombres, pues tu valor, pues. Claro, sí, sí, tienes que hacer eso para que confíen en ti. Claro, y que él también apuntaba, por ejemplo, los cañones de artillería. Esa era su especialidad, la artillería. Él empezó así. Sí. Y que los apuntaba manualmente. Y eso los hombres lo veían como que los inspiraba a sus hombres con ese tipo de cosas. Y que no era el típico de, dale, mandarlos a morir. Eso ya fue ya una vez que se hizo general. A ella era mandarlos a todos a morir. Pero, bueno, esos son todos, claro. Pero sí, al principio es eso. Para llegar a general o para ascender, te tienes que jugar la vida. Te tienes que manchar las manos. O sea, esto no era un cobarde. Joder, yo leo eso del puente y digo, impresionante. Tú cruzarías un puente que está siendo sediado por unos austriacos disparando cañonazos. Desde luego, a mí no me vas a encontrar en ese puente. A mí tampoco. Tampoco, ya te digo yo que a mí lejísimo es ese puente. Ok, pero volviendo al tema de las batallas de la peli. Ese, para mí, es de las primeras que tiene que mostrar en la serie a ese puente. Porque es importantísimo. Como has dicho, hay cuadros de eso. La siguiente, la que se considera el magnum opus. De Napoleón, la batalla de Austerlitz. ¿Leíste sobre esta? Sí, sí, sí. Sí, Austerlitz que la gana. Que los historiadores y los historiadores militares y los estrategas la estudian. Porque dicen que es aquí como majestosa, magistral. Que le dio una clase a todos. Y que más que nada, a ver, yo no sé de la estrategia. Pero por lo que leí, que fue más que nada psicológica. Que se basó más que nada en engañar a los rivales. Él se puso en posiciones. Entonces, donde aprentaba a ser débil para que los demás atacasen. Claro, y una vez atacasen los demás, arrasaba. O sea, todo se basaba en tirar un farol. Sí, eso también lo intentó hacer con la batalla naval contra Nelson. Cuando estaba aliado con España. Que les envió una flota al otro lado del mundo. Para que ellos enviasen ahí una. Para distraerles. Pero en esa ocasión no funcionó muy bien. Sí, no funciona muy bien. Oh, ya es que Nelson. Bueno, Nelson murió en esa batalla. Y ahí tiene la estatua en Inglaterra. Es otro héroe. Lo tienen como a la altura de Wellington. Al Nelson ese. No he leído, no leí sobre Trafalgar. Eso es interesante, eso no lo sabía. Esa no sé hasta qué punto le darán. Porque al final es una derrota. Entonces, no sé cuánto profundizar a la película. Pero Trafalgar, yo creo que Trafalgar no sale en la peli. Por eso, por eso. Que no sé en la película cuánto querrán profundizar en las derrotas. Y esa tampoco es una... No influye. Como al final es de barcos. Claro. No sé si tendrán también presupuesto para hacer unas batallas. No, una de las batallas espectaculares. Sí. No la van a mostrar, pero sí la dirán en un diálogo. Sí, dirán. Su majestad. La flota ha sido hundida. Ah, bueno. Entonces vamos a implementar el sistema continental. Listo. Ya está. Con un diálogo lo resuelves. Ok. Austerlitz. Después de Austerlitz. Otra que dicen que es así brutal. La de batalla de Jena. Luego, después de la de Jena. ¿Cuál es otra que podrían poner aquí? La tenía apuntada, pero ahora aquí de memoria. Jena. Austerlitz. Bueno, la de... La batalla. La que llaman la batalla de las naciones. La de Lipsic. Donde... Sí, esa ya... La primera... La derrota. Esa va a salir seguro. Esa sale seguro. Porque... Esa es la que dicen que es la... La batalla. Con más gente. Antes de la primera guerra mundial. Una barbaridad. No, de participantes. De... Participantes. Sí. En cuanto a... Exacto. Gente en el campo. Y obviamente... Obviamente Waterloo. Yo creo que sale... Pero claro, es que Brilly Scott tiene aquí... El dilema. Es que hay una película que se llama Waterloo. Que dicen que es la mejor película militar de todos los tiempos. Que recrea la batalla de Waterloo. En el año 70. La tienes que ver. Está en un YouTube. La tienes que ver. Pero... Es épica. De... De todo lo de Rusia. Tampoco creo que... Ah. Que profundicen demasiado. Claro. Ah, lo has dicho. Lo has dicho. Justo. Gracias por recordármelo. Antes de Waterloo. Gana una batalla súper sangrienta. Que se llama la batalla de Borodino. Ah, la del río, ¿no? Esa creo que la van a mostrar. Creo que también la de Eilu. Un sitio que se llama Eilu. Eilu, no sé cómo se pronuncia. Pero antes que esa. Igual la de Borodino. Y ya cuando llegamos Q. Y se quemamos Q. Creo que eso lo tienen que mostrar. Sí o sí. Eso saldrá. De lo poco. Claro. Vamos, me imagino que de Rusia no podrán poner... Pues que de todo no van a poder poner todo. No pueden, claro. No sé cuánto tiempo en pantalla veremos la retirada de Rusia en invierno. Y ahí sí que ya pones la batalla de Lipsic. Y luego ya las mini batallas que iba perdiendo hasta Waterloo. Y se finí. Sí. Mon Amor y al carrer. Y al carrer. Y cuando te vas al carrer le va a venir otro y al carrer. Así que... ¿Y el sombrero te gusta? ¿Te gustaba? O del Bicornio. Así se llama. Me encanta. A mí me encanta cuando le ves así como su perfil de por detrás. La figura esta de Napoleón con el sombrero, el Bicornio. Y el... La chaqueta esta. Bueno, chaqueta. ¿Cómo se llama? Justo este que lleva. La gabardina. La verdad es que el look me gusta. En cuanto a fashion. No sé si hoy día se podría volver a vestir la gente así. Yo creo que no. 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 ¿A ti te gusta el look? Ten en cuenta que para nuestros ojos modernos puede que este traje se vea medio estúpido. Pero tú mira, por ejemplo. Joder, el Bicornio que lleva la Guardia Civil en España. Ya, ya, ya. Es que se ven ridículos. Ya. Ya. Y el Bicornio que lleva Napoleón se ve mucho mejor. Sí, se ve. Bueno, si me para uno así en la carretera... No me jodan. He dicho que se ve mejor que el del Guardia Civil. Bueno, aquí hasta Josefina se burla de su traje. Que de hecho, pero bueno. No sé qué decirte. Ya. A mí me gusta. A mí me gusta. Es más, si estoy en París un día, la próxima vez me paro en la tienda de souvenirs de Napoleón, que sé que hay una ahí, y me compro el Bicornio. Oye, fíjate que estaba leyendo que muere en Santa Elena, claro. Claro. Y es enterrado allí. Sí. Y luego, posteriormente, hacen como con Franco, ¿no? Sacan al muerto de allí y lo llevan a París. Sí. Y yo digo, me cago en la puta, tío. He estado en París y no he visitado la tumba de Napoleón. Joder, yo igual. Sabes que yo pasé al lado de la tumba de Napoleón. Claro, si es que además está en un sitio que no... Sí, sí, sí. No está conmigo. Te vas a pasar sí o sí. Sí, sí pasa. O sea, pero no fuimos porque ya estábamos cansados. O sea, habíamos hecho una caminata ya un día de maratón y dije, fuah, está... Iba con mi familia. Y dijimos, fuah, se ve interesante, y no fuimos. Entonces, ahora, después de haber leído durante dos semanas la biografía entera de Napoleón, he dicho, joder, tengo que ir a la tumba de Napoleón a dar mis respetos, a L'Empereur. Vive L'Empereur. Vive L'Empereur, o como se diga. L'Empereur, L'Empereur. Que venga un francés, por favor. Sí. Vive L'Empereur. Vive la République. Vive Mbappé. A ver si Mbappé viene por Madrid de una vez. Antes he leído... A ti te ha gustado mucho Thomas Jefferson, ¿no? Sí. Pues, ¿sabes qué? A Thomas Jefferson no le caía nada bien Napoleón. ¿Qué dices? No puede ser. Sí, tengo aquí... De hecho, tengo un texto... A ver. ...de Thomas Jefferson. Hablando de Napoleón. Sí. Un miserable que provocó más dolor y sufrimiento en el mundo que cualquier otro ser que hubiera vivido anteriormente. Joder. Después de destruir las libertades de su patria, ha agotado todos sus recursos físicos y morales. Bueno. Y sigue, y sigue, y sigue. Ah, bueno. O sea, que Mbappé no se quedó ahí. Ya habría que... Sí, sí. Le pone... El Atila de nuestro tiempo. Le pone bien. Bueno. Thomas Jefferson... Bueno, a lo mejor le parecía bien lo que hizo Napoleón en Haití. Lo que decimos siempre, ¿no? Que todo el mundo llama asesino al otro. Exacto. Y en su bando no se da cuenta de que también está lleno de asesinos. Sí, es lo que te digo. O sea, ¿quién no? Sí. Porque el de Rusia, el zar, era un santo. El de Prusia seguro que también era un santo. Ya te digo. A ver, de Prusia, no soy experto en Prusia. Pero el de Rusia, el zar, vamos. Claro. Ese. Pero el de Prusia no lo conocemos. No tienes pruebas, pero tampoco tienes dudas de que era también un cabrón. Exacto. Ni el austrohúngaro. Ni en España, lo que antes lo comentabas. Fernando VII. Pues chico, ¿qué vas a decir? Sí. No sé. Que Napoleón causó... Ahí está la palabra. Para mí ese es el cliché. Causó. No respondió. No me defiendo. O sea, ¿qué pasa? Que en Francia tenía que haber monarquía de los borbones sí o sí. Porque sí. Por voluntad del resto de Europa. Es lo que quería el resto de Europa. Poner en el trono a los borbones otra vez. Los que están hoy en España, por cierto. Sí, la familia... Porque así, claro, no tiene derecho de defenderse el pueblo francés. Es lo que no entiendo. Y siempre, claro, y siempre pintando lo del agresor. Cuando ahí todos quieren imponerse influencia. ¿Qué país no quiere imponerse influencia en el resto de Europa? Eso pasa hasta hoy en día. Lo que decías, de las guerras napoleónicas. Y parece como que Napoleón las ha ido buscando, ¿no? Y muchas de ellas es... Eh, me estás declarando la guerra. Pues tendré que luchar, ¿no? Sí. Es verdad que Francia empieza la primera. Eso no lo niego. La declara. Francia es la revolucionaria. Pero la que no está mando de Napoleón. Pero es que también, si me pongo en plan abogado del diablo... Francia empieza de manera preventiva. Porque sabía que Austria iba a ir a por ella. Y España y... Y el Reino Unido, todos. Era cuestión de, bueno... O pego primero o espero que me peguen. Pero en otras no. De hecho, firma un tratado de paz napoleón. No me acuerdo. Un tratado de no sé qué. Y la primera a romperlos en la tierra. Dice, no, a la guerra. O sea, búsquenlo. Sí, cada... Está todo bien documentado. Cada guerra. Fueron siete coaliciones. Cada una tiene agresor y vencedor. Y en la mayoría de ellas pone vencedor napoleón. Es lo que a mí más me flipaba. Yo dije, no puede ser. Que este tío de verdad ganaba todas. Es como, sí, sí, sí. Las ganaba todas. Y eran contra muchas naciones. Claro. Era Francia versus Rusia. Prusia. Francia versus Inglaterra. Prusia, Austria, Dinamarca. Gana Francia. Que si Francia contra Suecia. Prusia... Y la ganaba toda, loco. Y yo dije, no puede ser. Me acojona ver cómo estaba ahí Suecia. ¿Quién lo diría? ¿Cómo es el avance de los países? Ahora imagínate a Suecia en una guerra. O sea, bueno, casi es imposible imaginar cualquier país. Es lo que te digo, que en la guerra aquí convenciendo a todo el mundo. Suecia. ¿Sabes? Y Suecia aquí viendo. Ah, pues dale, pues me uno. Toma, toma tu palo. Mira, Suecia, hazme caso que le vamos a ganar al Franchut este. Toma palos. Y eso que los suecos también están ahí en un sitio un poco recóndito. Sí, sí. Ya, también. Sí, sí, sí. Y lo que te digo, acabó con todo un imperio de mil años. ¿Cuánta gente puede decir eso? ¿Hizo trizas un imperio? No muchos. Ya. También podrías decir, dicen que también influyó lo del fin del imperio español, también fue por la invasión apolivánica. Ya no sé hasta qué punto diría uno que hacierto eso. Bueno, ya estaban... Ya serían dos imperios. Tiempos bajos. Ya. Pero sí, ya es cuestión de que alguien en los comentarios que sepa mucho más de esto nos deje ahí que... Punto 8. Sí, sí, estaría bien si nos hemos equivocado en algo, si... O si ven mal que yo tome partida, ¿no? De manera tan fuerte pro-napoleónica. Cuando quizás debería ser más balanceado, ¿no? Más... La película, ¿tú crees que va a ser pro? No, no creo. No va a tener sesgo. No creo que vaya a tener sesgo. Yo creo que va a presentarla, va al hombre tal como lo era. O sea, para algunos un héroe, para otros un tirano. La parte, mira, ya sabemos que la parte del golpe de estado va a estar ahí. Sí. Un golpe de estado no lo hace un demócrata. No, pero se puede... Pero si te da los argumentos, ¿puede estar bien un golpe de estado? Sí, yo opino... Puede estar justificado. Yo opino que sí, yo opino que sí, que ser un gobierno inerte y corrupto... Efectivamente. Y tenía que irse. Tenía que irse. En Rusia, derrocar al zar, el alzamiento está bien. O sea, bueno, es el pueblo, pero... Sí. Luego ya que, insisto, que no estoy diciendo que era perfecto. Tiene sus fallos. Volvió a poner la esclavitud en Haití. Eso no se puede defender. Lo de autoproclamarse emperador, eso es una subida de ego que no se puede defender también. Tampoco digo, pero... A la vez, los valores de la revolución y de la república francesa son los que están hoy en casi toda Europa. O sea, el tiempo le dio la razón a todo eso. A los movimientos de la ilustración, el liberalismo. ¿Sabes? Quitarle más poder a las monarquías absolutistas. Incluso a las monarquías que existen hoy en Europa. No tienen nada que ver con las que existían en la época de Napoleón. O sea, al final sus ideas mayormente ganaron. Creo que el código civil de Napoleón aún existe en Francia hoy. El que le escribió. Y de hecho el sistema de dividir Francia es el que aún se usa. Por la... De provincias. O prefecturas o departamentos. Algo así. Es el que todavía se usa, así que... No está mal. Ya. O sea, sí, sí, sí. En otras perspectivas. La mía ha ido de tener la opinión mainstream. De que, ah, qué tipo más malo. Porque era un dictador. O sea, que me siento como un come mierda. Es como, ¿y quién no era un dictador en esa época? Es como, qué estupidez. Claro, dame un buen punto. Si me dices que el zar era un demócrata y que lo elegía el pueblo. No te imagines si el zar con los campesinos ahí, ¿no? Votándole el campesinato. Sí, sí, sí. Claro que sí. Bueno. Bueno, que... La de Inglaterra. Creo que era democrática. Creo que ese mismo... Creo, eh. Que algún historiador me diga en los comentarios. Creo que ese régimen de Inglaterra, el que luchó contra Napoleón, es el mismo que existe hoy día, eh. Sí, los ingleses, en verdad, que... Lleva bastante tiempo siendo democrático. Not bad. Son constantes. Sí, y vitales. Eso es. A ver si nos pagan un poquito. Sí, por haber dicho eso. Así que, bueno, Napoleón. Espero que esta película no tenga cosas muy ofensivas en cuanto a patadas a los libros de historia. Que ya lo vi, por ejemplo, con esto de las pirámides. Mi teoría es que eso es algo del estudio, para poner en el tráiler. Espero que no se vea en la película, pero me da a mí que va a salir. Sí, va a salir. Sí, ese es el típico de tráiler como en el Independence Day. Destruye la Casa Blanca. Como te acuerdas del tráiler de Cobra. Destruye la Torre Eiffel. A estos, a Hollywood, les encanta destruir monumentos. Pero se ve el impacto contra la... Que eso es inaceptable. Igual han hecho un juego de planos para que parezca que eso... Yo también. Es que no me creí el plano cuando lo vi. Y dije, no, no, no. A ver, y efectivamente, cañones apuntando a las pirámides. Yo me metí a Wikipedia y digo, a ver, la batalla de las pirámides. Y no, lo hizo como a 10 kilómetros de las pirámides, una cosa así. O sea, se veían a la distancia, de lejos. Yo lo de las pirámides, no. Pero lo de las finges, sí que había oído que había sido Napoleón en el este. Pero luego sí vi que eso era un mito, que no. Y escuchar a científicos decir que, obviamente, que no, que no. Que eso no es un impacto de una bala de cañón. Sí. Que eso fue con el tiempo, ¿no? Que se cayó algo así. Sí, será. Casas naturales. Así es. Me gusta que Ridley Scott aún siga manteniendo vivo el género del biopic. Por cierto, fíjate cómo son las cosas. Steven Spielberg va a hacer una serie de Napoleón. Joder, se ha picado, ¿eh? Sí. Estamos ante un revival. Sí, el renacer de Napoleón. El renacer de Bonaparte. No, pero ¿sabes lo que pasa? Es totalmente casualidad. Porque lo que está haciendo... Sí, ya ha estado... Ya, exacto. Ya estaba en desarrollo. Ya estaba en desarrollo. Porque es un guión de Stanley Kubrick. Stanley Kubrick, en los años 70 o los 80, iba a ser también una película súper épica de Napoleón Bonaparte. Y Kubrick siendo el genio perfeccionista que era. Sí. Se lo curró bastante. Hizo una cosa súper detallada. Fiel a la historia. Y lo que va a hacer Spielberg es adaptarlo, pero en serie. Para que sea... Para que pueda ser largo. Para que entre todo, ¿no? Para que pueda entrar todo. Entonces, yo creo que va a ser... Que va a estar mejor la de Spielberg. Porque ahí ya puedes meter todo. Que no cabe... Es que la película... En tres horas no cuentas la historia de Napoleón. O sea, cuentas una versión simplificada. Por mucho que sean tres horas. Es que no cabe. Te vas a tener que comer muchas partes de la historia. Claro. En plan... Llego al campo de Austerlitz y lo gano. Llego al campo de... Yo qué sé, y lo gano. Es que no... No sé cuánto pueden durar las batallas, las escenas de acción. Porque además se ve que hay otras escenas. Como las de bailes y cosas así. Que también van a ser importantes. Y ahí sale también Lover. Ahí follándose a una. Claro, porque eso también es importante. Las alianzas políticas, las amantes. Sí, sí. O sea, que lo que luego quede de acción... No sé cuánto será. Sí. Ah, por cierto. El pulso también que le echa a la iglesia católica. Puede ser su propia película también, ¿eh? Hay toda una historia que él ha tenido con el Papa. La relación que él tuvo con la iglesia católica, con Roma. Y justamente con el Papa este, que era... No sé si era Alejandro VI, no sé cuál era. También te da para un culebrón. Sí, al que atrapan y le meten en una prisión, ¿no? Lo encarceló, sí. Y murió en la prisión, ¿no? No, no, no. Lo liberaron, lo liberó. Cuando perdió Leipzig, creo que lo liberó. Pero los aliados, como una de las condiciones, le dijeron, libera al Papa, cabrón. Y liberó al Papa. Ya, porque este también... Este tenía opiniones religiosas muy raras, ¿eh? En Napoleón. Hay que decirlo. Era lo que llamaban un deísta. Claro, pero que a la vez respetaba el catolicismo o que era un pragmático. Sabía que la mayoría de franceses eran católicos, así que no se quería meter con ellos. Pío VII es el... Ah, eso, Pío VII. Alejandro VI no es un Borgia de esos. No es un corrupto. A ver, míralo. ¿Qué te voy a decir? Ah, sí, que el tipo... Yo creo que él se crea un dios. Básicamente. Yo creo que llega al punto que Napoleón se crea algo así como un dios o por encima del Papa. Y tenía opiniones religiosas muy raras que quería imponer al Papa. Y el Papa, como es normal, le decía, no, mira, yo no puedo decir esto, yo no puedo pasar esta ley o X. Y tuvo problemas con el Papa por eso. Y le decía, todo enemigo mío también debería ser enemigo del Vaticano. Y el Papa le decía, ¿cómo voy a hacer eso? O sea, yo no puedo hacer eso. No, Alejandro... Solo porque sean enemigos tuyos. Alejandro VII, un Papa. No, VI. Ah, VI. Pues era otro el Papa anterior. Sí, pero creo que era un Borgia. Un Borja. Me suena. Sí, porque el Papa este, Alejandro VI, es de 1431. Oh. Así que ese no es. Será un Borgia, lo que dices tú. Sí. Ah, otra serie que tengo apuntada para ver. ¿Los Borgia? Sí. Pero bueno, ya se ha hecho largo el vídeo. Tenemos sueño. Tenemos ganas de ir a dormir. Así que, bueno, comentarios. Y soñar con Napoleón. Soñar con Napoleón, buena parte. Algún experto en historia que me cuente cosas interesantes en los comentarios. Y aquí estaremos, bueno, no sé si estaremos aquí para la reseña. Yo creo que sí. Porque, bueno, aún queda. Sale en noviembre. Sale en noviembre. Sí. Y de aquí a noviembre da tiempo a seguir estudiando más cositas de Napoleón. De ver más series. Vean la película de Waterloo. Está en YouTube. Y ya está. Nos vemos. Bye bye. Vive la France. Que vengan va a pegar el Real Madrid, por favor. Que vengan va a pegar el Real Madrid, por favor.